Cuando era chiquito, tenía un patito Hoy que estoy grandote, tengo un patote Mi mami me dijo que se lo iba a comer Y un día desperté, y ya no lo encontré Corre, 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 corre Corre, 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 patito Corre, 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 patito Corre, corre, se van a cocinar Corre, 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 patito Corre, 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 se viene mi mamá Corre, 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 patito Corre, corre, se van a cocinar Botito Cuando era chiquito Tenía un botito Hoy que estoy grandote Tengo un botote Mi mami me dijo Que se lo iba a comer Y un día desperté Y ya no lo encontré Botito Cuando era chiquito Tenía un botito Hoy que estoy grandote Tengo un botote Mi mami me dijo Que se lo iba a comer Y un día desperté Y ya no lo encontré Corre, 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 corre Corre, 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 patito Corre, corre, viene mi mamá Corre, 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 patito Corre, corre, se van a cocinar Corre, 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 patito Corre, 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 se viene mi mamá Corre, 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 patito Corre, corre, se van a cocinar Corre, 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 se van a cocinar. ¡Bravo! ¡Volta, bebé!